bienvenidos mi nombre es pablo ferreira y desde buenos aires argentina esto es the billions 23 de agosto del 2020 seguimos en cuarentena pero con la mejor información sobre el mundo de las criptomonedas quedate hasta el final porque hoy te voy a estar dando fechas sí sí fechas en donde analistas nos están contando cuándo puede llegar a darse o mejor dicho la fecha que dicen que vamos a ver el nuevo máximo histórico en el precio de bitcoin quedate porque hay muchísima información para compartir con ustedes si todavía no lo hiciste está muy mal dale ahora suscríbete ahora a nuestro canal venía acá le das al botón suscribirse activas las notificaciones y obviamente en la descripción del vídeo te vas a encontrar con un link que te va a llevar a nuestro grupo de telegram donde ya somos más de mil personas aprendiendo todo sobre el mundo de las criptomonedas bitcoin principalmente y además todo sobre inversiones así que dale en la descripción del vídeo tenés el link obviamente el grupo es totalmente gratis y donde vamos a estar todos charlando sobre estos temas realmente más que interesantes para mí principalmente para aquellos que recién se inician es fundamental conocer en cuáles son las billeteras para utilizar cuáles son los exchange donde se puede operar cuáles son las criptomonedas que uno puede utilizar para holdear no para aquellos que quieren comprar bitcoin como así también otras al coin así que atención chicos en la descripción del vídeo twitter instagram todo vamos a comenzar de la mejor manera vamos a ver cómo se está comportando el mercado en este 23 de agosto vemos que tenemos una capitalización de mercado de 363 mil millones 76 mil muy baja la capitalización comercializada en las últimas 24 horas y la dominancia de bitcoin por debajo del 60 por ciento 59.3 por ciento vamos a bitcoin con un valor de 11.647 dólares subiendo 0.34 respecto a las últimas 24 horas lo mismo lo mismo para ethereum para ripple en el caso de bitcoin cash y chain link están teniendo una corrección breve poco más fuerte en el caso de chain link vemos a la icon tener una leve subida en satoshi vision también tiene una leve subida cripto puntocom que están dentro del top 10 cardano también vamos a ver ahora cuáles son las criptomonedas que han tenido un rendimiento positivo en las últimas 24 horas respecto a las demás al resto vemos a cosmos ubicándose en el puesto número 17 subiendo 20 por ciento 7 con 60 con 55 realmente impresionante felicitaciones para los inversores omg ahí lo vemos 6.56 17 por ciento al alza subió 176 por ciento luego tuvo una corrección y ahora lo tenemos ahí nuevamente en una carrera alcista luego de que títer anunciará que está imprimiendo más títer sobre la cadena de bloques de omg network de midas 13.47 aragón también despertando 12.90 waves teniendo una subida del 10 por ciento en proyecto que no me gusta también subiendo un 10 por ciento básica station token el ron balancer kusama despertando también teta zeta cash y el resto de las criptomonedas que están teniendo un alza por encima de las demás pero como si también unas suben otras bajan vamos a ver cuáles son gear finance 12.644 teniendo una caída del 9 por ciento había superado los 15 mil dólares realmente los inversores se están volcando sobre un proyecto que muy poco aporta y que no tiene más que el valor de la gobernanza y la toma de decisiones del proyecto simplemente es eso 29 mil 962 tokens en distribución de 30 mil tokens nada más pero por encima de bitcoin que no es menos de que teniendo una caída la del 7.88 y cx también 7.15 reserva de raiz hay 6.18 abajo van protocol también de central bancor biton augur y el resto de las criptomonedas que hoy están teniendo una corrección en este 23 de agosto vamos a comenzar con algunas informaciones chicos quedate ahí porque hay muy buenas informaciones por lo menos anda mirándolo de a poco al vídeo para que no te pierdas ninguna de estas primero algo que tiene que ver con un tweet que esto es de a 24 en el noticiero de américa 24 lo publicaron una cartera de inversión de acuerdo a lo que dice el tweet de fausto de la rosa cartera de inversión agresiva 50 por ciento bitcoin 40 por ciento de terium 10 por ciento de títer esto hecho por el ceo de de cripto ya que estaba la pregunta qué les parece déjenla en la descripción del vídeo a ustedes qué les parece este porfolio de inversión a mí realmente me parece más que agresiva muy conservador no porque mantener un 50 por ciento en bitcoin 40 por ciento en etéreo y un 10 por ciento en lo que tiene que ver con una asset o una stable coin me parece mucho más conservador que agresivo pero eso ya depende de cada uno creo que hay muchísimas al coin que hoy están dando ganancias muy por encima de lo que puede llegar a dar etéreo no bitcoin no para diversificar un porfolio y por sobre todas las cosas para obtener un rollo aún mayor un retorno de inversión aún más amplio en nuestro en nuestra cuenta de twitter acá vamos a les voy a mostrar un tweet que yo fijé el 13 de junio que son acá van a ver algunas de las criptomonedas en las cuales yo invierto y muchos están invirtiendo faltan faltan obviamente porque se fueron dando con el proceso de los de los meses no y no son las únicas en las cuales estoy invirtiendo pero quise dejarlo fijado para que vean cuáles son las que en junio estábamos optando como inversión así que pueden optar pueden chequear las ustedes mismos es su propia investigación vamos a ir con un tweet que tiene que ver con el movimiento dentro del top 10 este tweet dice que twitter acaba de superar a ripple y ahora es el tercer activo con mayor capitalización de mercado después de bitcoin y etéreo vamos a ir al portal de mesari y lo vamos a ver vemos la capitalización de mercado de bitcoin el market cap vemos el de etéreo y vemos el de twitter superando los 13 mil millones de dólares contra los 9 mil millones de ripple sigue cada vez más imprimiéndose y creciendo está está este y belcóin que le aporta liquidez a los exchange esto es importante porque obviamente aporta liquidez cuando uno quiere salirse de bitcoin congelar una moneda o simplemente obtener el valor dólar llamarle el 1 a 1 pero bueno esto es muy importante y obviamente así que haya un mayor interés dentro del mercado y hay que destacar que títer ahora no solamente se imprime sobre la cadena de bloques de rc20 de etéreo sino también en la de ellos en la de tron y ahora también en la de omg y en la de ovni la de bitcoin también no son diferentes cadenas de bloques la que utiliza títer para hacer la impresión de su token de liquidez vamos a ir con esta noticia que me parece no es noticia sino como repasar algunos datos y recordar que ya se viene ya te voy a estar contando cuáles son las fechas en las cual están diciendo los analistas y los especialistas principalmente que vamos a tener un nuevo máximo histórico en la red de bitcoin así que no se despeguen porque hay muchísima información para compartir en el día de hoy vamos a ir a este tweet que tiene que ver con los las subidas los valores que tuvieron en el inicio y en el cierre de cada año en la historia de bitcoin miren en el 2010 yo te pregunto a vos dejame la descripción del vídeo en la casilla de comentarios que hacías en el 2010 hubiese comprado bitcoin en el 2010 mira en el 2010 bitcoin tuvo el valor más bajo que fue de 0.003 centavos de dólar y cerró el año a 0.30 centavos teniendo una subida de 9.900 por ciento ya en el 2011 0.30 por ciento 0.30 para apertura 4.72 subiendo 1.473 ya en el 2012 donde vimos el primer halving bitcoin pasó de 4.72 para finalizar el año en 13 51 un 186 por ciento en el 2013 posterior al halving de 13.5 se fue a 758 posterior al halving halving es este año posterior sería el 2021 ojito pasó de 13 con 50 a 758 5.507 por ciento fue la subida de bitcoin luego la corrección lo que sería para nosotros el último corrección 2000 2018 fue en este caso el 2014 758 el máximo cerrando el año en 320 teniendo una subida una caída del 58 por ciento ya en 2015 bitcoin abría el año en los 320 para cerrarlo 430 35 por ciento de recuperación en el 2016 nuevamente año de halving 430 y cerrando el año en 968 125 por ciento al alza ya en el 2017 donde vimos un nuevo máximo histórico bitcoin abría el año en los 968 y cerrando el año en los 13 mil 860 cuando había conocido los 20 mil dólares cerrando ya el 2017 mil 331 por ciento y luego volvemos al post halving en el año 2018 bitcoin abriendo a 13 mil 860 y cerrando el año a 3689 una caída del 73 por ciento que se repite a lo que sucedió en el 2014 atención en el 2019 bitcoin abría el año a 3689 y lo cerraba 7 mil 184 teniendo una subida del 95 por ciento y qué es lo que estamos viendo en este 2020 que bitcoin comenzó el año a 7 mil 184 y todavía no lo cerró pero estamos teniendo una subida en lo que respecta a este año de 11 mil 850 ya estamos dentro de un 65 por ciento de su vida un 65 por ciento de su vida y los otros deberíamos esperar el 5 mil 507 o el 1331 que es lo que sucedió año después de los dos halving otra de las noticias que tiene que ver con lo que dijo tony vice tom vice sobre que bitcoin va a llegar a 50 mil dólares es razonable si bitcoin calza nuevos máximos históricos o sea si luego logras primero superar los 20 mil dólares iría en busca de los 50 mil eso lo dijo tom vice pero hay otra noticia que a mí me gusta mucho más y que tiene que ver con lo que dijo un analista dice la trayectoria de bitcoin antes de lo programado pico proyectado en 325 mil dólares esto lo dice el experto expertos como el ex ingeniero de google billay payo patty vamos a ver a desarrollar esta línea de tweet esta línea de tweet que publicó yo en su cuenta dice han pasado atención con esto en han pasado 100 días desde bitcoin reduce a la mitad quiere decir que ya pasaron 100 días de que bitcoin se redujo a la mitad y de que fue el halving hablamos de mayo de este año y su precio en dólares es de 11 mil 747 en el momento de este tweet que es el 19 de agosto hace unos días eso es aproximadamente el 59.4 por ciento del máximo histórico de bitcoin falta el tramo hacia los 20 mil cómo se compara esto con el ciclo 2016 2017 si proyectamos el porcentaje del máximo histórico en 2016 hasta ahora 100 días después de la reducción a la mitad de bitcoin fue de 10.887 bien vamos a a la traducción de este de este tweet donde estamos en el ciclo de 2016 bitcoin no rompió su máximo histórico hasta 229 días después de la reducción a la mitad si siguiéramos esta trayectoria exacta bitcoin alcanzaría un nuevo máximo histórico justo después de la navidad de este año que quiere decir que a finalizar este 2020 esta navidad veríamos un valor superior al máximo histórico obtenido en diciembre del año 2017 pero además si siguiéramos la trayectoria 2016 2017 estamos adelantados a lo programado en este momento el pico del ciclo o sea del pico máximo de este ciclo de bitcoin recuerden que vamos por ciclos el 20 mil fue el máximo histórico y el ciclo anterior ahora en el nuevo ciclo dice el pico del ciclo se producirá el 19 de octubre del año 2021 2021 y el precio pico sería aproximadamente de 325 mil dólares por cada bitcoin si lo simplificamos para diciembre de este 2020 tendríamos un nuevo máximo en el precio de bitcoin pero para el 19 de octubre del año 2021 llegaría el pico máximo del ciclo que sería 325 mil dólares por cada bitcoin realmente esto es mucha plata es mucha mucha plata y seguramente esto va a cambiar la vida de muchísimas de muchísimas personas y principalmente vos que estás mirando este vídeo vos que estás ahí del otro lado también te vas a ver beneficiado de esto pero siempre siempre y cuando y lo que repito y soy insoportablemente repetitivo es que tenés que educarte tenés que educarte en cuanto a los ciclos de bitcoin en cuanto a cómo se mueve el valor de bitcoin a las correcciones anteriores a los valores a entender cómo se mueve el mercado de las criptomonedas hay que educarse chicos este tipo de vídeos que para muchos significa un canal de información y para otros no tanto no importa cada uno de ustedes tiene que tener su propio análisis y el propio análisis lo va a tener por medio de la educación no el mercado no se maneja así porque yo creo que va a subir no ahora yo creo que va a bajar no 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 existen soportes resistencias análisis históricos hay un montón de factores y de que también tienen que ver con los factores fundamentales con lo fundamental del proyecto que hace a que el valor se mueva para arriba o para abajo entonces el cambio de vida en la mejora en su calidad de vida y de su familia depende de la educación que ustedes tengan esto es muy importante chicos es muy importante tenerlo en cuenta porque no es simplemente leer un tuit o o ver un gráfico o simplemente creer que va a subir o simplemente creer que va a bajar no se mueve así no se mueve el mercado así todo tiene un porqué y ustedes tienen que entender ese porqué para sacar el rendimiento más alto del beneficio económico para mejorar la calidad de vida de ustedes de su familia cambiar el auto y se de vacaciones comprar una casa cambiar en los alimentos lo que sea pero eso depende de ustedes y la educación que tenga cada uno de ustedes después no culpen a los demás culpense a ustedes mismos por no educarse en el caso de fracasar sí entonces vamos a tratar de comprender de tomar todas estas noticias estas informaciones anotarlas seguirlas si todavía no lo hiciste es buen momento y es el mejor momento suscríbete ahora a nuestro canal suscríbete no te cuesta nada es gratis suscríbete ahora a nuestro canal activa la campanita dale like al vídeo si encontrás un poco de interés seguir nuestras redes sociales estamos en twitter estamos en instagram pero por sobre todas las cosas en la descripción del vídeo te vas a encontrar con un link que te va a llevar a nuestro grupo de telegram es gratis nadie te cobra nada nadie te cobra nada es gratis donde vos podés preguntar podés sacarte las dudas de todo en mi caso y en el caso de agustín siempre respondemos todos los mensajes y mandamos audios más explicativos siempre tratamos de ayudarlo así que si querés te sumas a nuestro grupo de telegram tenés el link en la descripción del vídeo es totalmente gratis nadie te vende nada nadie te va a pedir nada así que hacelo ahora este canal es gratis y es para ustedes principalmente vamos a ir con otra de las noticias espero que esto sigan los chicos vamos a ir con otra de las noticias que tiene que ver con lo que dice cripto es late cripto es late esta noticia a mí me gusta porque viene de viene de un informe emitido por grayscale investment que es uno de los de las plataformas que más custodia o mejor mayor cantidad de bitcoin y ethereum tienen su poder aunque en diferentes bóvedas en la bóveda de con base y xxx no pero mayor participación de la torta de bitcoin provee a sus inversores institucionales dice el mercado de bitcoin parece 2016 dice el fondo criptográfico grayscale no se le era unas líneas y segres que el investment dice el fondo institucional de cripto monedas dijo en un informe reciente que bitcoin muestra los mismos signos que tenía antes de la infame carrera de 2017 al máximo histórico la estructura del mercado de bitcoin es similar a la de los principios del 2016 antes de que comenzara su histórica carrera alcista la firma predijo que la demanda tanto minorista como institucional de bitcoin crecerá en un futuro cercano a medida que se acelere la inflación causada por los gobiernos de todo el mundo que imprimen dinero para impulsar una economía afectada por la pandemia en curso miren este párrafo lo anterior ayuda a resaltar la necesidad vamos a ignorar acá ayuda a resaltar la necesidad de un bien monetario escaso que no es el fiat que no es perdón estamos acá no sé qué pasa que no es el fiat que no es el oro que no es la plata no son los metales porque sabemos la cantidad de metales que puede haber es más la nasa se va a minar oro al espacio en el 2022 pero si sabemos que bitcoin es un claro bien monetario que sabemos que bitcoin solamente existirán 21 millones que hoy hay 18 millones y que van a existir 21 millones y recién se van a terminar de minar en el año 2140 entonces con bitcoin a la altura dijo grace kate además señaló que las direcciones activas diarias se encuentran en su nivel más alto desde los máximos históricos del año 2017 muy alentador no solamente para nosotros que somos los los más pequeños los que estamos invirtiendo justamente una cantidad menor en bitcoin en alcoin en diferentes proyectos pero principalmente para los inversores institucionales que vienen a poner mucha plata que están retirando dinero de sus inversiones en los mercados tradicionales en el mercado bursátil de wall street y lo están poniendo en que en tanto en bitcoin etéreo en diferentes plataformas vamos a ver qué es lo que sucedió en el 2016 esto lo tengo en la temporalidad mensual si vamos al inicio lo que fue enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre del 2016 que veíamos un fuerte repunte miren esta vela del año 2016 se ve bien ahí a ver si estamos bien quería chequearlo por por la plataforma lo que fue diciembre 2016 enero 2017 febrero y luego esta subida alcista esta carrera de toros que llevó a bitcoin a los 20 mil dólares el inicio de diciembre del año 2017 luego la corrección ya vino en el año 2018 ya lo sabe ya lo hablamos en vídeos anteriores sobre los ciclos de bitcoin y lo que sucedía ahora estamos acá esperando que el valor de bitcoin vuelva a tener esa carrera alcista estamos esperando que el mercado comience a moverse cada vez más cada vez más así que eso es lo importante chicos estar bien al tanto de las informaciones de lo que tiene que ver con el precio de bitcoin del mercado de cómo se está moviendo vean los vídeos anteriores porque siempre hay un poco de información técnica que ustedes tienen que conocer en el vídeo anterior en el vídeo anterior que lo vamos a ver en la en la placa final van a poder ver los ciclos de bitcoin y cómo se movieron los periodos de máximo histórico desde luego de la temporada de osos lo que sería la acumulación la reacumulación y demás así que eso es lo que tienen que hacer ahora si ponerse a ver ese vídeo chicos nos vamos si te gustó el vídeo ahora dale like ahora suscríbete a nuestro canal activa la campanita seguinos en twitter en instagram y en la descripción del vídeo te vas a encontrar con un link para sumarte a nuestras redes sociales no solamente estamos las que estamos sino también tenemos un grupo de telegram totalmente gratis te espero ahora anda en la descripción del vídeo sumata nuestras redes sociales anda telegram y seguimos en un ratito por ahí muchas gracias por estar nos encontramos en el próximo vídeo